...interesante para todo el país, el tema de la despenalización de la dosis de marihuana. Ya se considera que algunas personas que son adictas deben ser tratados como enfermos y no como delincuentes. Esta situación ha traído diferentes opiniones en el Congreso de la República. Vamos a escuchar precisamente algunas de ellas con los congresistas que hasta ahora ya nos acompañan aquí, precisamente en la plenaria de la Cámara de Representantes. Gracias. Ciro Ramírez, del Departamento de Boyacá, ahí le damos la bienvenida al representante de Bien Pueda Cícate. El Centro Democrático ha venido trabajando en temas precisamente de la legalización. ¿Cuál es la opinión de ustedes en la bancada del Centro Democrático frente a la dosis y lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia? Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Lo que tenemos para decir es lo siguiente sobre el fallo de la Corte Constitucional. Es muy claro que debe haber alguna coherencia, pertinencia sobre la política antidrogas de un gobierno. Porque nosotros también tenemos que ver que cuando hay un fallo que dice que la dosis mínima es lo que pende a la persona, pues obviamente esto nos abre una compuerta muy grande para poder controlar el microtráfico, controlar ese tráfico de drogas que hoy cada vez crece en todos los colegios, en todas las ciudades, en todos los departamentos del país. Entonces, para poner un poco de contexto a los televidentes que de pronto no han conocido bien la noticia, en esencia, ¿qué dice el fallo de la Corte con respecto a la dosis pertinente? Pues nosotros ya tenemos muy claro, y lo han leído por todas las pruebas en todos los medios de comunicación esta semana que salió el fallo, donde dice que la dosis mínima será lo que tenga la persona cuando sea encontrada con la cantidad que tenga de droga. Eso significa que no hay límites. A eso vamos. Entonces, ¿cómo se va a controlar ese microtráfico? ¿Cómo se va a controlar la posesión de drogas? Si la dosis mínima es lo que tenga la persona, pues quedaría muy difícil para un gobierno, para todas las instituciones y entidades, controlar hoy un delito y sobre todo un germen que crece cada día más en todos los colegios y escuelas del país como el microtráfico. Ahora vamos a tener un gran problema para controlarlo, y más cuando la ONU ha dicho que Colombia es uno de los principales o el más grande productor de coca en el país, en el mundo. ¿Qué conoce, qué recoge usted de la opinión pública de la gente que le aborda a ustedes como representantes y quienes tienen que dar la opinión en el pueblo precisamente en estas instancias de Cámara de Representantes? Muy buena pregunta. Precisamente por eso el Centro Democrático ha sido muy fuerte y con varios pronunciamientos al respecto, porque precisamente este es uno de los graves problemas que hoy tienen todas las escuelas y todos los colegios. Nosotros por las calles, en todos los departamentos, venimos hablando de este problema y todas las personas acuden a uno para que el gobierno, para que la policía, toda la fuerza pública tenga un control eficiente sobre el microtráfico. Pues nosotros ahora lo que tenemos que decirle al gobierno nacional es cómo va a controlar eso cuando la dosis mínima va a ser lo que tenga la persona, pues queda muy difícil obviamente para articular las políticas públicas para controlar este delito que hoy tenemos. Y por eso el Centro Democrático se ha opuesto firmemente a este concepto y este fallo que tiene la dosis mínima y lo seguiremos haciendo, pues obviamente demostrando y reflejando las necesidades y la problemática que hoy tiene la comunidad en el país. Doctor Ciro, gracias por acompañarnos en directo aquí en esta información de la plenaria. Muchas gracias a todos ustedes y saludos a todos.